¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal y bueno, como vieron en el título del video, este es el look que tengo pensado llevar el día de mañana. Mañana, 13 de septiembre, es mi cumpleaños. Amo mi cumpleaños, amo la fecha de mi cumpleaños, 13. 13 es mi número favorito. Para muchas personas es el número de la mala suerte, pero les digo que no, que no. Para mí el 13 es todo, todo. Todas las mejores cosas me pasan los días 13. Disfruto de mi cumpleaños, de mi día. Para mí es mi día, es mi día. Yo sé que muchas personas cumplen años el mismo día, pero es mi día. Pero bueno, hice este look que pienso llevarlo mañana. Son mis colores favoritos. Tiene un poco de glitter, que el glitter me encanta. No puedo dejar de llevar, y menos en mi cumpleaños puedo dejar de llevar glitter. El color azul, mi favorito, los tonos violetas que me fascinan. Esta mezcla resalta bastante el color de mis ojos. Pero bueno, vamos a comenzar con el tutorial. Voy a comenzar mostrándoles cómo me hago mi piel. Quiero tener la piel súper luminosa, entonces voy a empezar con el primer de Guerlain, Lore. Lo voy a aplicar más que nada en los puntos, en las partes súper resecas de mi rostro, concentrándolo más ahí. Este primer es súper luminoso, y aparte voy a utilizar una base que es un poquito más mate. No es muy, muy mate, pero no quiero que me reseque demasiado la piel. Entonces, ahora sí, voy a aplicar la base. La base que voy a estar utilizando es la Lancome Tint Idol, en el color 045. Poner en una paletita de vidrio, es lo que generalmente yo hago para aplicar mi base. Pongo esta pequeña cantidad con mis dedos. Voy a poner en diferentes puntos de mi rostro. Esta base es de cobertura de media a alta. Yo no necesito mucha cobertura, entonces generalmente para aplicarme la base no utilizo brocha, utilizo esponja. Y voy a estar utilizando la Beauty Blender. Siempre comienzo desde el centro hacia afuera, para que la mayor concentración de base se quede en el centro. Y ya hacia afuera se vaya difuminando un poco más, y no me quede un corte demasiado notorio de base. Entonces, por eso siempre es recomendable comenzar a aplicar la base desde el centro. Esta base, al ser mate, ya que yo tengo la piel súper seca, me gusta muchísimo, porque no es un mate, 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 que te deja acartonada la piel, sino que te deja cierta luminosidad. Voy a tomar lo que queda de mi paletita y voy a aplicar en las zonas donde necesito un poquito más de cobertura, que es esta parte de mis cachetes, donde tengo mayor rojez. Eso sí, chicas, nunca se olviden de llevar la base en el cuello, para que no se note tampoco ese corte horrible de la base o de la diferencia de color, si es que no tienes un color muy exacto, exacto al color de tu piel y de tu cuello. Y también si tienes las orejas un poquito rojas, siempre es importante llevar un poco, yo ahorita tengo aretes, bueno, pero no, mis orejas no son rojas. Ahora voy a estar aplicando corrector, no necesito mucho corrector, voy a estar utilizando el Age Rewind de Maybelline en el color mío, en la puntita de la esponja. Lo voy a estar difuminando. Con esta base no necesito sellar, me voy a hacer el contorno y les voy a mostrar lo que voy a estar utilizando de borde e iluminador. Pero la próxima semana van a tener el video, que ya lo estoy filmando ahora, de cómo hacer el contorno, la diferencia entre contorno y bronceado. Entonces, la próxima semana van a tener ese video. Muy bien, ahora sí ya tengo un ojo listo. Para ahorrar un poco más de tiempo y mostrarles solamente uno, voy a empezar aplicando el primer de Urban Decay, el primer potion. Voy a aplicar solamente un poquito en mi párpado superior y con una brochita redonda la voy a estar esparciendo por todo mi párpado. Ahora voy a estar utilizando dos paletas. Cualquier paleta que tú tengas o sombras que tú tengas van a sacar este mismo look. No es necesario que utilices los mismos colores ni nada. La primer paleta que voy a estar utilizando es la Born to Run de Urban Decay. Y voy a empezar con estos dos colores, Break Away y Blaze. Con una brochita plana. Siempre me gusta aplicar con este tipo de brochas debajo del arco de mi ceja. Porque me da mayor cobertura y siempre me gusta aplicar este paso primero para ayudarme ya a difuminar las sombras y que se vea más bonito el difuminar. La mayoría de las sombras que voy a estar utilizando son de esta paleta. La Subculture de Anastasia Beverly Hills. Voy a empezar con el color Dawn. Y una brocha redonda. Esta paleta a mí me encanta. Me encanta. No sé si ustedes habrán visto reviews de esta paleta. Esta paleta ha recibido mucha paliza. Pero es una paleta lindísima. Porque tiene una pigmentación increíble. Son pigmentos. No son en realidad sombras. Entonces, yo creo que por eso he recibido mucha crítica esta paleta. Porque, la verdad, voy a ser honesta. No es la mejor paleta para difuminar. No es la paleta más fácil para difuminar. Porque necesita cierta técnica. Y tener una mano súper ligerita para los colores. Porque es un poco polvosa. Entonces, ya cuando cometes el error, ya no puedes volver atrás y ni difuminar ni nada. Es directamente quitarte el color. Entonces, yo creo que por eso a muchos youtubers no les ha gustado esta paleta. Pero a mí, de verdad, que me encanta. Porque es súper, súper versátil. El siguiente color que voy a estar tomando es All Star. Y voy a tomar con una brocha plana para difuminar. Voy a tomar una pequeña cantidad. Voy a ir aplicando, concentrando el color en la parte externa. Y el resto, lo que sobra, lo voy a ir llevando hacia adentro. Entonces, lo que voy a hacer es llevar y concentrar un poquito el color debajo de mi ceja. Así, en esta parte. Para hacer como un tipo contorno que le siga al contorno de mi nariz. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Me gusta concentrar bastante el color en esta parte. Y este truquito va súper bien para las personas, para las chicas que tienen los ojos muy separados. Entre la nariz. Esto ayuda a juntarlos un poco más. No los recomiendo tanto para las chicas que tienen los ojos muy juntos. Es prácticamente el único color que voy a estar utilizando en el cóncavo para ir construyendo el color. Ya que tengo algo así, me gusta como está. Voy a tomar la siguiente sombra, que es una sombra hermosísima. Es esta de acá, Cube. Se ve blanca, pero no es blanca. Es rosada. En realidad es tornasolada. Tiene partículas rosadas, violetas. Es una sombra lindísima. Con mi dedo, la voy a aplicar en mi párpado móvil. En la almendra, donde dejé espacio para aplicar la sombra. ¿Ven? No sé si se... Creo que no se llega a apreciar en su totalidad la sombra en cámara y por las luces. Las luces tienden a quitarme un poco de intensidad. Es una sombra lindísima. Lindísima. Y con esta combinación del guindo que puse antes, se ve mucho, mucho más linda. Y destaca en su totalidad esta sombra. Ahora, el siguiente paso que voy a hacer para un delineador en lápiz. Este es el de Stila. Es a prueba de agua en el color Black Amethyst. Y lo que voy a hacer es delinear. No tiene que ser muy preciso el delineado. Porque después lo que voy a hacer es difuminar este delineado. Solo me voy a concentrar en esta parte externa de mi ojo. Y voy a llegar solamente hasta la mitad. Una brochita plana. Bien chiquitita. Lo primero que voy a hacer es difuminar esta sombra. Porque como es a prueba de agua, esta sombra, este lápiz mejor dicho, se seca súper rápido. Entonces primero quiero difuminar bien. Y ahora, ya que tengo difuminado más o menos el lápiz, voy a tomar la siguiente sombra. Que es Rowdy. Con la misma brochita plana, pequeña. Y voy a empezar de afuera hacia adentro. Voy a ir aplicando con pequeños toquecitos. ¿Ven? Ya arreglé la colita del delineado con la sombra. Si hace falta, voy aplicando un poco más de la sombra. Es prácticamente el mismo color del delineador en lápiz. Lo que quiero hacer es una continuación del sombreado, pero que se note que hay como un delineado. Entonces, por eso estoy utilizando el lápiz. La cosa es ser paciente para difuminar y llegar al tipo de rasgado de sombra que quieres. Más o menos ya estoy emparejando la situación con mi otro ojo. Me miro en el espejo. Sí. Ya está prácticamente. Ahora, el siguiente paso que voy a hacer es tomar una sombra en crema. Esta sombra es de Maybelline, el color Tattoo, en el color Test My Teal. Y lo que voy a hacer es con una brochita sintética pequeña. Puede ser una brocha para delinear. Voy a tomar un poquito de este producto. Y lo primero que voy a hacer es delinear la línea del agua de mi párpado inferior. Así. Ya que está delineado. Voy a tomar todo lo que sobra de la sombra. Y lo voy a llevar a mi párpado inferior, a la piel misma del párpado. Y voy a seguir la línea de este delineado. El delineado que me hice hacia arriba. Con el color azul. Con una brochita en domo o cualquier brocha lápiz. Voy a tomar este color Axis. Que es un azul verdoso. Y lo que voy a hacer es con pequeños toques. Voy a difuminar esta sombra en crema. Así. Ya que lo tengo difuminado. Voy a tomar otra brochita plana pequeña. Y de la paleta Born to Run de Urban Decay. Voy a tomar el color Radial. En ambos lados. Es más metalizado. Como la sombra que puse. Entonces. Voy a aplicar encima. Del color Axis. Con el que estuve difuminando. Una intensidad. Un poquito más metalizada. A la sombra. Me encantan. Son mis colores favoritos. Ningún maquillaje mío. Bueno. Ningún maquillaje para mí. En mi gusto. Y más si es mi cumpleaños. Va a estar exento de glitter. Amo el glitter. Respiro glitter. Vivo por el glitter. Yo fuera feliz. Si vivo en un buen lugar. Lleno de glitter. Y obviamente mi maquillaje de cumpleaños. No puede faltar glitter. Y voy a estar utilizando. El Heavy Metal. En el color Air Guitar. Y lo que voy a hacer. Es poner. Una pequeña cantidad. Bastante. En mi lagrimal. Interna de mi lagrimal. Ahora. Voy a tomar. Un iluminador de rostro. Para la parte interna de mi lagrimal. Voy a estar utilizando. De la paleta de Nicole Guerriero. De Anastasia Beverly Hills. Esta paleta. Tristemente ya está. Discontinuada. Y miren lo que le pasó. A la mía. Se me rompió justo. Este color tan bello. Y voy a utilizar justo. Este color. Forever Lee. Para iluminar. Mi lagrimal. Eso sería todo. En cuestión de ojos. Nada más que voy a estar aplicando. Fuera de cámara. Para la máscara de pestañas. Voy a estar utilizando. Mi máscara favorita. Better Than Sex. De Too Faced. Con. Las pestañas postizas. De Ardell. En el número 105. Con mi pegamento. Duo. Libre de látex. Las aplico. Todo esto aplico. Fuera de cámara. Y ya regreso. Bueno. Ya me apliqué. Mis pestañas postizas. Me hice ya el contorno. Y el bronzer. En mi rostro. Que es el video. Que van a ver. La próxima semana. La diferencia entre contorno. Y bronceado. Pero les voy a mostrar. Mi rubor. Voy a estar utilizando. El Bellissimo Bronze. De Milani. Voy a aplicar. En mis mejillas. Y de iluminador. Voy a estar utilizando. La misma paleta que utilicé. Para iluminar. La parte interna. De Nicole Guerrero. Para Anastasia Beverly Hills. Y voy a estar utilizando. El color. Forever Young. Y Kitty Cat. Voy a hacer una mezcla. De estos dos colores. Amo este. Iluminador. La paleta de iluminadores. Voy a aplicar. Un poquito. En la punta de mi nariz. Y en el puente. De mi nariz. También me gusta poner. En esta parte. De mi ceja. La parte superior. Y un poquito. En mi frente. Y también. En mis labios. En la parte del arco de cupido. Y un poquito. En el mentón. Y ahora. Voy a estar utilizando. Una mezcla. De dos labiales. Son mis labiales favoritos. Me encantan estos colores. Son los Rouge Dior. En el color. 310. Panamá. Y en el color. 169. Gresh. Voy a estar delineando. Mis labios. Con el delineador. De Givenchy. En el número. 9. Así. Ya que tengo delineado. Voy a ir con el color. Panamá. Y encima. Voy a poner un poquito. Del Gresh. Y este. Es. El look. Terminado. De mi cumpleaños. Y bueno. Si les gustó. Este video. No se olviden. De darle. Like. Suscribirse. A mi canal. No. Sin antes. Darle. Click. A la campanita. Para recibir notificaciones. Cada vez que subo. Mis videos. Que son. Todos los miércoles. Y viernes. A la una de la tarde. Les mando. Un beso. Y mañana. Me voy a festejar. F festejar. F festejar. Nos vemos el viernes. Adiós. ¿Dónde está mi mirro? ¿Dónde está mi mirro? ¿Dónde está mi mirro? ¿Dónde está mi espejo? Mi espejo. ¿Qué hice con mi espejo? No puedo creer que un espejo. Tan pesado. Se haya perdido. ¿Espejo? ¿Espejito? ¿Lo encontré? ¿Lo encontré? ¿Lo encontré? ¿Lo encontré? ¿Lo encontré?